¡Oh! ¡Batucho, para la voz! ¡Alla en vos, no te veo triste que estás hermano! ¡Esta noche es todo! ¡Dígame, tíoquillo! ¡Póngale cena, póngale sabor! ¡Señora Móblez Rodríguez, esta noche! ¡Vamos a ver quién gana el pollo o la polla! ¡Ara, ara, ara! Te he esperado que me quisieras Te he esperado que me quisieras De muertos, se abandagué De muertos y abandagué ¡Ay, todo sea de creñar! Yo sigo, yo como el esposo Me viene sin más enquerido Pero sé que a tu vida Se me va a dar la canta por decir Si la razón me llega al destino Me partiría en este mundo Al mar y yo me pones a ver Al mar y yo me pones a ver Hay todo sea de quedar ¡Vaya, Raíl! 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 No me olvides, al ser de mi querido Y ayer se en una tumba No vengas por ella llorar Seguida, mi querido Que llores con mi cariño De muerto ya para qué De muerto ya para qué Ay, todo se ha de quedar Y la papita arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Que llores con mi cariño Me muere por mi cabello Me muere por mi abarque Me muere por mi abarque Ay, todo se ha de quedar Mira, palpita arriba, palpita arriba, palpita arriba ¡Sap! ¡Sap! ¡Pántate un paso, chico, chico! ¡Se quiere comer rico! ¡Así que la cosita! ¡Same, le déjate ahí arriba! ¡Pira palmas arriba! ¡Pira palmas arriba! ¡Sap! ¡Pira palmas arriba! ¡Sap! ¡Pira palmas arriba! ¡Sap! ¡Pira palmas arriba! ¡Sap! ¡Pira palmas arriba! ¡Vecilita! ¡Vecilita! ¡Ay, mi corazón! ¿Qué necesidad estás? Con mi vecilita ¿Qué ves para el corazón? ¡Ay, mi vecilita! Me lo pides de rogar Ven a consolarme Con mi pobre corazón ¡Ay, mi vecilita! Me lo pides de rogar Ven a consolarme ¡Ay, mi pobre corazón! ¡Ay, mi hijo! ¡Buenos compañeros! ¡Ovido! ¡Viva la juventudera! ¡Eso! ¡Ay, mi corazón! ¡No cuesta tu fuerza! ¡Ven mi vecindica! ¡No cuesta tu corazón! ¡Ay, mi vecindica! ¡No cuesta tu fuerza de roca! ¡Ven a consolar y a ver! ¡Va a mi pobre corazón! ¡Maestro! ¡Vinero! 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 ¡Vin Les voy a gritar, chiquita de jora Les voy a gritar, chiquita de jora A toda la gente de una voluntad Que han venido todos a festejar A toda la gente de una voluntad Que han venido todos a festejar En mi casita Mi obligación es el tener en el río Disculpen mi choza pobrecita Es caldo de casita Un plato de cuí y una cervecita No me faltas Un plato de gallina Un plato de cuí y una cervecita No me faltas En mi casita Y las formas salidas Tantas, 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 tantas Les voy a gritar, chiquita de jora Les voy a gritar, chiquita de jora A toda la gente de una voluntad Que han venido todos a festejar A toda la gente de una voluntad Y han venido todos a festejar En mi casita Mi obligación es el tener en el río Disculpen mi choza pobrecita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!